Y esta noticia, que es, que está en dólar hoy, que la vimos acá, tres etapas psicológicas detrás de los ciclos de mercado, por Gonzalito Castillo. Los inversores atraviesan diversos momentos emocionales que afectan la operatoria bursátil cotidiana. El mercado, ese ámbito en el cual compradores y vendedores de activos llegan a un acuerdo, está estrechamente vinculado con las emociones. Como consecuencia de su comportamiento, dependerá del estado psicológico de cada participante. Incredulidad. Cuando el mercado comienza a atravesar una leve etapa alcista, los inversores adoptan una postura de incredulidad, afirmando que la tendencia fallará, al igual que las demás, o similar. En este momento, los precios están ligeramente por encima de los mínimos más recientes. Creo que no nos pasa eso a nosotros, o por lo menos a mí. Yo, la verdad, que cuando veo un soporte o algo que me gusta, fíjense, Harmony, por ejemplo, me gusta bastante. Esto sería, en la psicología de las enfermedades, sería la negación, la primera etapa. Después, la segunda esperanza. Posteriormente llega la esperanza, un sentimiento que incita a creer que una recuperación es posible. Los inversores comienzan a prestar atención al mercado, e inician armados de estrategia. Queremos entrar. Bueno, nada para acotar ahí. Optimismo. Luego llega el optimismo, el momento más dulce, y un ciclo alcista. En esta instancia, quienes operan e invierten realmente se convencen de que el rally es completamente real. Poco a poco comienzan a aumentar sus participaciones para gozar de más beneficios. O sea, vas entrando cuando vas subiendo. No me gusta mucho. Por eso, bueno, no operamos o no queremos operar con emociones. Creencia. Posteriormente, aparece la creencia. Sentimiento que marca el inicio del peligro de un mercado alcista. Como es de suponer, en este momento se crea sigamente la tendencia. Por lo que muchos deciden invertir todo, descuidando el riesgo y descuidando, y bueno, obviamente no creyendo que puede llegar a bajar y rebotar. Gran problema. Ahí es esta etapa subproblemón. ¿Cuánta gente ha metido plata cuando estaba en resistencia? Cinco, emoción. Atrevesar la etapa de emoción, quienes operan en el nuevo mercado alcista están totalmente extasiados y deciden apalancarse y convivir con sus agregados que la bolsa no para subir. Ya acá es... Ya es el éxtasis y el pináculo de esta etapa. Euforia. Bueno, pará, pará. No, esto debe ser una locura. Marcando el final de un ciclo alcista, se hace presente la euforia. Soy un genio. Todos vamos a ser millonarios. Suelen exclamar los más novatos del asunto. Todos son noticias positivas. Todos son noticias positivas. La pérdida de capital por una posible caída no está contemplada. Grave error. Por suerte nosotros ya estamos a experiencia y sabemos que todo rebota, ya sea para arriba o para abajo, y nada sube para siempre, nada baja para siempre. Complacencia. Nuevamente la tendencia se pincha y cae violentamente. Sin embargo, una leve recuperación despierta la complacencia, un pensamiento que indica que todo va a estar bien. Y que solo es el comienzo de un nuevo bull market. Ya, un rebote para después irse bien. Ansiedad. A diferencia de lo que muchos creían, la tendencia bajista se confirma y alerta a los inversores. Este momento se conoce como la etapa de ansiedad. Ya que los nervios aparecen, al igual que las pérdidas. Ya esto es traspisado. Sudoración de las manos. Un cagazo bárbaro y no saber qué hacer. Negación. Si bien en algunos casos suele ser una idea sensata, lo cierto es que muchos protagonistas del mercado pasan por una etapa de negación en la que tratan de convencerse de que los fundamentos están sólidos y que todo volverá a la normalidad creciendo. Bueno, esto al principio me pasaba, de creer que todo, o de ver, de estar sesgado por ver todo alcista. Y bueno, hay momentos bajistas y también son lindos. Hoy me encantan. Hoy creo que es lo que más me gusta en momentos bajistas para estar de afuera con liquidez. Y esperando creo que es el mejor momento. Lo que más me gusta emotivamente, por así decirlo. Porque cuando tengo liquidez y veo que algo baja, que algo se desploma, y sé que puede ser oportunidad, ese momento me encanta. ¿Por qué? Porque ahí inicio, como les expliqué en el video de los cuatro pasos, inicio el paso uno. Paciencia. Ahí la veo agazapado para ver cuándo hacer el paso dos, que es entrar en el mejor momento. Entonces ahí es. Ahí me gusta. Es como que se prende la chispa para el trade, para el inicio del trade. 10. Pánico. El peor enemigo de quien invierte, llega a comenzar a destrozar la moral. El pánico. Acá es cuando los inversores... Acá es cuando los inversores y operadores se asustan y comienzan a ver que todos están vendiendo. Por lo que deciden seguir el mismo camino y salen de sus posiciones a precios muy bajos y muy baratos. Como ha pasado en salidas tardes, o por ejemplo vender, no sé, las chinas, hoy por hoy que están baratas, venderlas en precios muy baratos, no es lo que sirve. O sea que acá vendiste barato o en soportes y acá compraste o acá compraste en resistencias, cosa que no hay que hacer. 10. Capitulación. Una vez fuera del mercado, se alcanza la etapa de capitulación, en la cual se acepta la pérdida de dinero y por lo cual muchas personas se alejan del sector financiero. Esto lo escuché muchísimo. Lo escuché muchísimo. En muchos casos, esto de gente así desanimada o decepcionada con este tipo de cosas, pasa un montón. De hecho, por eso no crece tanto el mercado hoy por hoy. Porque hay mucha gente que tiene estas experiencias por errores propios o por no saber y bueno, dicen como que las inversiones no sirven o que el mercado no sirve. También muchas veces por entrar con la idea de hacerse millonarios. Hoy por hoy, por ejemplo, mucha gente entrando en las cripto sin tener idea de lo que es una cripto o lo que es el blockchain, lo que es la tecnología cripto. Que bueno, por suerte estamos haciendo el diccionario cripto para todos aquellos nuevos, como yo, bien, en el mercado cripto con una forma fácil de comprender y de entender de eso. Y también podemos hacer, bueno, podemos hacer muchas cosas este fin de semana. Ojo, ojalá que me llegue más ni nada, ¿no? Nueva, si lo empezamos con más fluidez. 12. Enojo. Estamos en la anteúltima. De todas formas, nadie evita el enojo. Momento en el que se cuestionan las decisiones de los gobiernos por permitir que una situación como tal ocurra entre un sinfín de insultos justificados. Ya, todo culpa del gobierno. Todo culpa del gobierno. Voy por la calle, tiro basura en la calle y después se inunda la calle y es culpa del gobierno. Casos que pasan. Bueno, como les digo, en el canal de inteligencia emocional, en desarrollando y en emocional, muchas veces tenemos que ver qué cosas son las que podemos controlar y en qué cosas podemos accionar. Y bueno, en eso, hacernos cargo y tomar decisiones para mejorar. Y en las cosas que no podemos controlar, bueno, ahí sí, no vale la pena mucho preocuparse y enojarse. Si es algo que no depende de nosotros, como por ejemplo acá en el mercado, no sabemos qué va a pasar, si va a subir o va a bajar o no sabemos. Sí, no sabemos qué va a pasar y lo que pase va a pasar. Nosotros lo que tenemos que hacer es, con eso que pasa, ver cómo podemos ir surfeando las olas del mercado y salir lo más aereosos posible. Si viene una ola de determinada manera, y antes, con nuestra experiencia, hemos visto que cierta ola de esa determinada manera nos dejó mal parados o bien parados, podemos salir a flote o podemos escondernos y esperar otra ola. Analogías. Analogías. Un destructivo sentimiento que ocasiona que los individuos que ya perdieron todo su dinero por la caída mediten cómo podrán afrontar sus deudas y el retiro. Claro, porque acuérdense que antes arriba decía de apalancarse, cosa que no recomiendo ni siquiera para ganar. A partir de este momento, el ciclo desista vuelve a aparecer y poco a poco los precios comienzan a subir sin prisa, pero sin pausa, llegan hasta atravesar nuevamente la etapa de incredulidad. Claro, volvemos al punto 1. El ciclo se repite. Así, año tras año, década tras década, los mercados financieros sobreviven enriqueciendo a unos y aniquilando a otros. Por eso hay que aprender y tratar de no entrar en este ciclo emocional de las inversiones o del mercado. Así que bueno, me gustó un poco gracioso, pero pasa bastante. Así que bueno, hay que aprender a sorfear las olas del mercado y que, bueno, no nos vamos a ser millonarios y menos vamos a ganar mucha plata rápidamente. Por eso al principio hay que arriesgar poco y aprender para después, ya habiendo aprendido o habiendo ahorrado más plata, ganar con más plata y con más cantidad de inversiones.